Alguien más te ladra Como una flor Con tanto amor Me diste tú Se machitó Me cachó Yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Si quieras como tú Perder tu amor Porque adiós Tú llevas mi corazón No sé si puede Volver a amar Porque destino del amor Que pura Como una flor Con tanto amor Me diste tú Se machitó Me cachó Yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Como una flor Como una flor Con tanto amor Me diste tú Se machitó Se machitó Me cachó Yo sé perder Pero ay, como me duele Pero ay, como me duele 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 Ay, como me duele